Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, nunca faltó aire acondicionado en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, H.I.E.S., manifestó el subsecretario de la Secretaría de Salud, Félix Higuera Romero. Esto luego de que un grupo de padres y madres de niños hospitalizados denunciaran que en las salas del piso 3 del nosocomio dejaron de funcionar en su totalidad los aparatos de refrigeración. En ningún momento estuvieron sin aire acondicionado, eso fue una falsedad. Todos los niños estuvieron con aire acondicionado, la máxima temperatura que se vivió en el hospital fue de 27 a 30 grados y ahorita ya reparado los aires están en 22. Quien sacó esta idea de que estaban intolerables en el interior fue una falsedad, declaró. Higuera Romero indicó que en todo momento estuvieron atendiendo la situación que se presentó en el nosocomio, donde se verificó la reparación de la máquina que se encarga de distribuir el aire acondicionado del hospital. Resaltó que este problema solamente duró tres días y no cinco como se había señalado por los padres de familia, situación que se resolvió en cuestión de horas. E-X-PA-F-F-R-U-J-U-L-I-G-2018 Calificar la nota 1-Rating-Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721-X Resultados de la encuesta Repórtanos por WhatsApp Gracias por ver el video